¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Usted está viendo Dominicana es Vida, que arranca a partir de este instante con un contenido especial para ustedes, hoy acompañada del periodista Edmundo Ledesma, que también es productor de televisión en este canal, pues nos honra con su presencia aquí. Bienvenido Edmundo. Bueno, para mí siempre es un placer estar contigo. Yo soy parte de este programa. ¡Claro que sí! Yo me ausento de vez en cuando. De vez en cuando. Pero yo soy parte de este equipo ya. Y para el que no está viendo hoy, pues sepan, ¿verdad? El mundo me va a acompañar hoy todo el día. Es una persona que siempre nos acompaña cuando tiene tiempo, saca tiempo de sus ocupaciones para estar con nosotros. Usted nos ve por N Televisión y toda una plataforma de redes sociales que están en pantalla para que usted pueda ver nuestros contenidos colgados en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Y usted puede vernos en los canales 31 de Claro, 1031 de Claro, 33 de Astel, 33 de Altice, 31 de Wynn. Estamos aquí y www.entelevisión.com. Usted puede vernos en su dispositivo celular, en su computador. No hay excusa para usted, bueno, pues no estar en cinturidad con este programa. Y de inmediato, pues vamos a comenzar, Edmundo, comenzar, me gusta comenzar con lo positivo. Mira, el ministro de Turismo ha estado en una vitrina muy importante a Nato en Colombia. Incluso la presencia del presidente Petro, hay una foto con el ministro de Turismo saludando al presidente Petro, destacando y empresarios de Santiago destacando, vendiendo, promoviendo a la República Dominicana y específicamente Santiago, que mediante una resolución, ¿no?, ha sido declarado una zona turística. Y entonces esos empresarios de Santiago, donde hay mucho dinero, que históricamente Santiago, el Cibao ha sido una zona muy pujante económicamente, han ido a acompañar al ministro de Turismo en Colombia, que es, dice el ministro de Turismo, que Colombia es el tercer país que envía turistas a nuestro país. Y si se puede ver en los reportes, muchos de Sudamérica, Colombia, pues vienen muchos colombianos de turismo aquí a la República Dominicana. Y Colombia tiene una buena experiencia en turismo, que ha mejorado mucho la imagen de Colombia y lo promociona y destaca sus flores. El turismo de salud se destaca mucho en Colombia. Y estamos haciendo, el ministro de Turismo está haciendo alianza en ese evento para aumentar el flujo de turistas desde Colombia a República Dominicana y hacer como una oferta de los dos países, lo cual sería, pues, muy importante para nuestro país, ya que el turismo ha arrojado números récord en cuanto a llegadas de turistas. Bueno, no cabe duda de que este gobierno ha tomado el turismo como su sector estratégico para apuntalar el crecimiento económico, la recuperación de la economía, que de acuerdo a los informes que arrojan tanto el Banco Central como organismos internacionales, ha habido un buen desempeño de parte de la economía dominicana, de manera muy particular del turismo que claramente el gobierno lo impulsa. La verdad es que en los últimos años ha habido un importante acercamiento entre República Dominicana y Colombia, no solamente en turismo, sino en otros sectores. Por ejemplo, en intercambio de conocimiento de inteligencia para perseguir la delincuencia en narcotráfico. Y también tengo entendido que el turismo desde República Dominicana hacia Colombia se ha incrementado de una manera importante y también hay acercamientos en el ámbito comercial. Es decir, que sí, hay que aprovechar ese vínculo que se ha venido estrechando entre República Dominicana y Colombia, países que se parecen mucho en su música, en su cultura. A los colombianos les gusta mucho la bachata. ¿Los dominicanos aquí han hecho carrera en Colombia? Les gusta mucho la salsa. Por ejemplo, la familia Andrés son prácticamente un ícono en Colombia. Sergio Vargas vive en Colombia. Exactamente. Eddie Herrera. Eddie Herrera. Es decir, que hay muchas razones que permiten que pueda haber un crecimiento importante en materia de turismo. Y hay que reconocer que tanto el presidente de la República como el propio David Collado han hecho esfuerzos ingentes precisamente para colocar en materia turística a la República Dominicana en el mundo. Mucha gente se ha sorprendido con Collado, porque muchos pronosticaron que él no tendría éxito en turismo. Y la verdad es que ha sido un gigante. Ha hecho brillar ese ministerio, lo ha hecho de una buena manera. Son 257.716 colombianos que visitaron el año pasado a la República Dominicana. Tú sabes también en qué se destaca Colombia en ayuntamientos. En gobiernos locales también hay intercambios importantes de conocimiento. Ellos destacan mucho eso. Pasando a otro tema, Edmundo. Hay un evento que ocurrió esta semana. El encargado de negocio de los Estados Unidos se despidió. Le hicieron una actividad, una recepción en honor a él que se despide. Se va a Washington, al Departamento de Estado, a trabajar a partir de marzo. Y le hicieron una despedida muy exclusiva. Ahí vimos funcionarios que estuvieron presentes. Y ahí él destacaba los lazos que unen a la República Dominicana con los Estados Unidos. y dijo lo bien que se sentía en el país y lo marcado que queda de su gestión aquí en la República Dominicana. Un hombre muy agradable, una persona muy agradable, con 20 años de servicio en la carrera diplomática. Estudió asuntos religiosos. Tiene experiencia en México y Canadá en la carrera diplomática y duró aquí unos tres años y se va, termina su misión aquí en el país. Y yo quiero destacar, hay algo que dijo Thomas, Robert Thomas, el encargado de negocios de los Estados Unidos, que sale de su misión. Y en el discurso entre las cosas que él decía, Edmundo, hay un tema, a propósito de que se ha emitido el tema de la corrupción, que el país avanzó un poco, avanzó unos como 32 pasos, ha mejorado el nivel de la corrupción en el país. Y Robert Thomas dice algo que hay, de lo que se leen algunas cosas. Tú sabes que estamos trabajando ahora la ley del Ministerio de Justicia, ¿qué se quiere hacer? El Ministerio de Justicia. De Justicia, se quiere trabajar eso. Y ahora, después que él habló, bueno, pues Transparencia Internacional ayer arroja ese acto, reconociendo al gobierno dominicano de que ha mejorado en 32 puntos. La corrupción ha disminuido, es decir, un mejor manejo en el gobierno. De las pocas cosas que dijo Thomas, para que los amigos aquí entiendan. Dice el que, juntos, dijo Thomas, en su discurso de despedida, juntos podemos construir un mundo próspero en el que todos tengan la oportunidad de triunfar, pero no será fácil. Son muchos los obstáculos que se interponen en nuestro camino. En primer lugar, el de la corrupción. La corrupción es un proceso inverso al del desarrollo. No solo socava la democracia, ahoga la inversión, silencia las opiniones divergentes, sino que también frena el crecimiento económico, erosiona el clima empresarial y roba oportunidades a los más vulnerables de entre nosotros. Escucha bien. Por eso el presidente Biden ha colocado la lucha contra la corrupción en el centro de nuestra política exterior, convirtiéndola en un pilar clave de nuestra estrategia de seguridad nacional. De todos los temas con los que he tenido la oportunidad de comprometerme durante mi estancia aquí, creo que este es el más importante. Dice Thomas. José Laluz, un amigo comunicador, siempre dice que para salir una ley en el Congreso solo salen leyes que impulsan el presidente o la embajada, que son los que más impulsan, porque después hay muchas leyes que duermen ahí años y nunca se aprueban. Y hay un proyecto que se va a introducir esta semana del Ministerio de Justicia. Y me parece que, y aquí lo dice Robert Thomas, que los Estados Unidos están muy interesados. Dijo Robert Thomas que no se trata solamente de tener las personas adecuadas en los cargos. Por ejemplo, decimos hoy que tenemos un Ministerio Público independiente, con muchos casos de corrupción que está persiguiendo y todo eso. y la opinión pública entiende que esta vez están los fiscales adecuados, los procuradores adecuados, los que tienen el carácter, la personalidad para perseguir la corrupción. Dice Thomas que se necesita más que eso. Que hay que establecer la institucionalidad de manera que, aunque que no descanse la lucha de la corrupción sobre la persona adecuada, sino la institución, que no importa quién pongan, que sea de una manera institucional. Y entonces ahí yo interpreto que eso, por eso, el interés quizás de este gobierno, y veo al consultor jurídico, consensuando y buscando la manera de que rápidamente se apruebe el proyecto del Ministerio de Justicia. Porque parece que se entiende que con ese ministerio pues habrá mayores garantías, mayor institucionalidad con el tema, porque sería para los fiscales, que son los perseguidores de los delitos, a los fines de que sea más institucionalizada, porque realmente ahora cuando se pone un fiscal depende mucho del fiscal que sea. Mira, ese proyecto no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque para que pase se necesita el apoyo básicamente del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Son ellos los que hacen mayoría orgánica. ¿Y por qué otros han pasado sin el apoyo de Fuerza del Pueblo? Porque depende, hay leyes que son orgánicas y otras que son normales. Entonces la sencilla pasa con mayoría simple, las orgánicas pasan con mayoría orgánica, que se necesitan las dos terceras partes. Entonces las dos terceras partes se necesita el voto del PLD y la Fuerza del Pueblo. Ya el PLD y la Fuerza del Pueblo han expresado en reiteradas ocasiones que ellos entienden que el sistema judicial tiene una buena estructura y que ese es el deseo de meter un ruido innecesario y de, digamos, de desviar la atención de otros temas que son fundamentales que el gobierno no está atendiendo adecuadamente. Pero aparte de eso, en esta semana yo escuché una declaración que dio Elías Huesin Chávez. ¿Qué dijo Elías? Que fue, que es presidente del partido que es que ya no demócrata y que fue el presidente de la Comisión para la Reforma del Regimen Electoral. Bueno, que en esta semana, él dijo, yo lo escuché decir, que se está hablando en los pasillos del Congreso Nacional de que nuevamente el PRM quiere una modificación de la Constitución para disminuir el 50 más 1 al 40 más 1. Entonces se provoca indirectamente sometiendo proyectos que necesiten modificar la Constitución ya. En ese movimiento de mover la Constitución, de que a través de la ley, de la modificación de la ley judicial, se pretende introducir ese movimiento, ese... Es como en el día que tú le das una bola para que se haga la otra. Sí, exactamente. En realidad lo que yo quiero es esto. Entonces, no cabe la menor duda de que en el marco de un ambiente electoral en el cual se habla de doble vuelta, de que el gobierno no llega al 50 más 1, el escenario adecuado para ganar la primera vuelta es bajar del 50 más 1 al 40 más 1. Que dijo doña Milagro Tibó, que es la asesora principal del gobierno, de que eso hay que bajarlo. Ya lo había dicho. El 50 más 1. Milagro Tibó, yo creo que cometió un exabrunto, se equivocó ahí. No, que se fue honesta. Por ser tan sincera, fue demasiado sincera. Y eso evidentemente que puso a la oposición en guardia. Yo creo, yo creo que no. Además de que el PLD es la mayor cantera de personas acusadas de corrupción. Entonces no le conviene, independientemente, aparte del tema de modificar la constitución, que ahí sería más un asunto de la fuerza del pueblo, que es celoso con esa constitución, que es hija de Leónel Fernández, que fue el gran arquitecto de ella. El PLD es más porque el PLD es que aporta los corruptos que se están persiguiendo. Entonces no le convendría tampoco por ese lado. Pero aparte de eso, fíjate que Leónel Fernández, en los regímenes de Leónel Fernández, fue que se hicieron las grandes modificaciones al sistema judicial. Entonces él también entiende, él también entiende que el modelo actual es lo suficientemente institucional. Y que en consecuencia, el gobierno lo que está es buscando algún tema para desviar la atención. Y bajar el 50 más uno. Y bajar el 50 más uno. De manera indirecta. Señores, vamos a una pausa y continuamos aquí nuestra conversación con nuestro compañero, amigo, periodista Edmundo Ledesma y yo, Audeliza. Pues tenemos más contenido para ustedes. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.